Aquí vamos a sembrar maíz, toda esta orilla del cerco Hasta para allá, para aquel lado Hasta donde están y tienen más para allá todavía Este terreno, miren, aquí voy a estar Acabo de cambiarme a este lugar Bueno, agarré este lugar más bien aquí Porque pues tiene mucho terreno, si pueden ver ustedes Está haciendo aire, a ver si se oye Miren, aquí agarré este lugar para poder hacer siembra aquí de cosas Aquí va a haber elotes, va a haber frijolitos, va a haber tomates morados Aquí vamos a hacer algo bien rancherito, bien a gusto Para que ustedes lo puedan ver y disfrutar Les va a gustar Aquí vamos a hacer un buen jardín Vamos a hacer algo bonito, algo antojable Algo que la verdad quieran disfrutar y antojarse de comida Y chance alguien de repente pueda venir y pues aquí mero Lo que quiero ver aquí también es que tan buena es esta tierra para el maíz Vamos a ver, por eso la estoy regando, la estoy preparando Le estoy dando su refrescada Y ahorita vamos a sembrar el maíz de una vez Estamos a bordo de carretera, por eso hay muchos carros Pero aquí vamos a echar maízito, a ver cómo se ve, a ver cómo se va a ver Estos arbolitos estaban muy descuidados, están Miren, y si tienen bolitas Como este limoncito que está aquí Cosa de atenderlo bien y va a dar Se van a poner buenos los limones Miren el arbolito, cómo le echa uno agua en las hojas y empiezan a agarrar vida Diferente, están tristes, apachurrados Pero con agüita, ya en las hojas arriba También ahí, bueno, cuando llueve por eso se riegan Porque les cae agua en las hojitas, en las ramas Y las ramas distribuyen toda el agua al tallo, al tronco Y finalmente abajo donde necesita el agua, el árbol Esperemos que se compongan Y a cortar limones de aquí para los calditos ¡Gracias! 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 Así que miren toda esta vista aquí para acá, para este lado Toda esta parcelita Y todo este fondo para allá Y todo esto lo vamos a transformar En un bonito lugar Para, pues, echarle comidita ahí Natural Rabanito, cilantro, maicito Y por aquí en algún lugarcito Vamos a hacer un fogoncito para Para cocinar Y poder comer Para poder Para poder echar las gorditas ahí a gusto Sin pendiente alguno Como si nada Tranquilones Ahí mérito Por ahí lo vamos a hacer Miren, ahorita lo vamos a traer al otro lado de aquí Para que vean Hay mucho terreno aquí para poder hacer muchas cosas Chequense este lado nomás Como la ven Para gastar Miren aquí para sentarse Echando una cervecita Volteando para allá Miren Un cafecito Una canelita Viendo para allá Para aquel lado del horizonte Como ven Miren abajo de los árboles Con una hamaca ahí Aquí va a quedar algo bien Para que vean los videos No se los pierdan Les va a gustar Todo lo que vamos a hacer aquí Ya verán ustedes Chulada Chulada Aquí anda mi tío Neto Ya Este Preparando la tierra Mirenlo Ahí anda Ahí anda Echándole Guamazo Preparando la tierra Ahí Espandando los topos Que hay Porque hay unos topitos Ahí Pues ahí les presento Un poquito De lo que Es este lugar Y donde va a ser Ahí Donde van a ver Videos Varios videos Aquí el caballo También Espero traérmelo Para acá Para tenerlo aquí Unos Y montar a gusto Aquí En el cuaco Nada más y nada menos Que aquí Merito Hombre Pura vida del rancho Señores Saludos a toda la gente Trabajadora Que de repente por ahí me encuentran Y me dicen que su mamá es fan del canal Pues un saludito para todos y todas ellas A la persona que me saludó ahí en las brasas Restaurante Mexicali Un saludote para su mamá que mira el canal Muchas gracias Muchas muchas gracias por eso Y a todas las personas que Que les gusta lo que hacemos aquí para ustedes Nada más y nada menos que la vida del rancho Abrazo a toda la gente Trabajadora A pesar de los calorones que hace por aquí Saludos a todos Esperen material porque La nueva era de la vida del rancho Va a empezar Ahorita les estamos nada más preparando el camino Buenas tardes